Como medida de prevención por el brote de COVID-19, la CONCACAF dio a conocer la suspensión del torneo preolímpico Sub-23 Guadalajara 2020, que se desarrollaría del 20 de marzo al 1 de abril. Explicó que esta determinación se tomó porque en este momento lo más importante es cuidar la salud de la afición y jugadores, siguiendo las medidas de prevención que han sido recomendadas. Su primer partido estaba programado el viernes 20 de marzo con el cuadro caribeño, mientras que su segundo compromiso habría sido el 23 ante los ticos, y cerraba la primera ronda el 26 con el conjunto de las barras y las estrellas.